Número 1. Kim Petra. Esta bella mujer nació hombre. Su nombre era Tim Petras. En el año 2008 a sus 16 años se sometió a una cirugía para cambiar de sexo. En la actualidad es una exitosa cantante de pop germana. Con 23 años se ha destacado como una modelo profesional de grandes marcas. En una entrevista acerca de su cirugía manifestó, me preguntaron si me siento como una mujer ahora, pero la verdad es que siempre me he sentido como una mujer, que nace en el cuerpo equivocado. Número 2. Talita Sampiroji. Esta belleza brasileña también nació hombre. Se vio a conocer cuando la relacionaron con Romario. Ella ha manifestado que siempre se sintió mujer. Número 3. Caroline Cosey. Es una modelo inglesa muy famosa y es reconocida a nivel internacional porque fue una de las primeras en posar para una afamada revista para adultos. Casada con el canadiense David Finn, desde 1992 viven juntos en Kenaza, cerca de Atlanta. Número 4. Sirpa Ser Rehenne. Atiakar. Es una modelo de Tailandia. En el 2011 ganó Miss Reina Internacional en el certamen más prestigioso para las mujeres trans. Número 5. Trixie Maristela. Es una hermosa actriz filipina. Reina de belleza internacional 2015. Tiene una maestría en lengua y literatura. Ha participado en algunos papeles como actriz dentro de la televisión filipina. Número 6. Andrei Peji. Es oriunda de Yugoslavia. Ella tiene una característica particular. Debido a su peculiar rostro y con textura física. Ha participado en pasarelas luciendo indumentaria tanto femenina como masculina. Actualmente tiene 24 años. Catalogada como una de las mujeres más famosas del mundo en la revista FHM. Ha modelado para revistas famosas como Vogue, entre otras. Número 7. Carmen Carrera. De ascendencia peruana y puertorriqueña. Su nombre real es Carmen Román. Más conocida en el mundo del modelaje como Carmen Carrera. Debido a que nació en Nueva Jersey, no habla español. Se volvió famosa cuando participó en un reality show en Estados Unidos. Número 8. Jenna Talchova. Nació bajo el nombre de Walter Talchova. En la actualidad es una hermosa modelo y presentadora de TV canadiense. En el 2012 fue ganadora de Miss Vancouver. Actualmente tiene 27 años y es estudiante de licenciatura en nutrición. Fue inscrita y clara aspirante a ganar Miss Canadá. Pero la descalificaron porque existía un reglamento que decía que las participantes debían haber nacido femeninas por naturaleza. Número 9. Claudia Cherría. De origen español. Cherrías nació en la ciudad de Nueva York. También nació hombre. Pero desde niño se dio cuenta que estaba en el cuerpo equivocado. En la actualidad es modelo reconocida de las pasarelas. Número 10. Inés Rao. Ella es una modelo muy hermosa. Realmente perfecta. Y ni aunque la mires detenidamente varias veces, no lograrás descubrir que es trans. Fue partícipe junto a Tyson Beckford para la revista conocida OOB. Megazine. Número 11. Amanda Lepori. No podía faltar en la lista la afamada Anna Lepori. Nació como Armand Lepori. Es un ícono del modelaje trans estadounidense. Reconocida por sus trabajos dentro de la moda. Destacada imagen de Hedderes. Los cosméticos MAC. Los pantalones vaqueros de Mego. Squats. Entre otros. Número 12. Vivi Andersen. Cerramos la lista con esta reconocida estrella del cine y la televisión en su país natal, España. Apareció en películas de Pedro Almodóvar, incluyendo Matador y La Ley del Deseo. En la actualidad labora como colaboradora en el programa de Ana Rosa de Telecinco. ¿Te casarías con alguna de ellas? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal.